¡Suscríbete al canal! Pues yo soy Maricruz Díaz Durán, soy médico veterinario zootecnista, estamos en la clínica de reproducción de equidos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y aquí básicamente es como realizar una especialización en la parte de reproducción de caballos, burros y mulas y bueno otra cosa de las que realizamos aquí es enseñanza e investigación. Nos dedicamos básicamente a capacitar alumnos en el área de reproducción equina, las actividades que nosotros realizamos con mayor frecuencia pues es inseminación, colección de semen y todo lo que deriva de estas dos áreas, también transferencia de embriones y bueno nuestro fuerte es los proyectos de investigación dedicados a la producción de caballos. Pues ya escucharon parientes así que no se paren de ahí porque ahorita van a escuchar cosas muy interesantes que también pueden aplicar en sus cuacos, en sus mulas o en burros los que tengan, así que acompáñenos de volada a ver cómo, que nos explique un poco más a detalle cómo es que trabajan aquí. Me comenta que esto es el casco de una hacienda, ¿verdad? Es el casco de la ex hacienda de Santillán, ubicado en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro. Y aquí tienen más caballos y más burritos, ¿verdad? Sí, el área de yeguas donde tenemos yeguas que son de proyectos de investigación. En esta área es donde realizamos la evaluación de las yeguas, dependiendo de la etapa del ciclo estral en la que se encuentren, es el procedimiento que nosotros realizamos. Estas de aquí ya están gestantes, entonces lo único que se hace es evaluar ovarios y se evalúa también la gestación. Se evalúa que tenga latido cardíaco, que esté viable y en el ovario se revisa que tenga una glándula que nosotros conocemos como cuerpo lúteo, que es la que ayuda a mantener la gestación. Es como un tacto, ¿no? ¿Qué le hacen? Pues sí, básicamente lo que hacemos es introducir la mano a través del recto de manera sutil, sin incomodar a la yegua. Y lo que hacemos, ahí ella está midiendo una estructura que es el cuerpo lúteo. Que, como les comentaba, es una glándula que nos ayuda a mantener la gestación. Esta produce una hermana que se llama progesterona y, como su nombre lo dice, en pro de la gestación. Bueno, estas pertenecen a un proyecto de investigación y normalmente se les hacen los ultrasonidos cada cinco días para evaluar ciertas estructuras que nosotros necesitamos para los proyectos. Pero de forma cotidiana, para alguna yegua externa, se realiza al día 30, al día 60 y al día 120. Una vez que ocurre la gestación o que nosotros diagnosticamos una yegua para gestación, normalmente hacemos el diagnóstico temprano, 15 días posteriores a la ovulación de la yegua. Después de eso, realizamos otros ultrasonidos de seguimiento que pueden ir a los 35 días, 60 días, 120 días y de ahí hasta casi el final del parto, solo para determinar que el feto esté viable y que pueda llegar a término. También, ya hacia el final de la gestación, lo que nosotros evaluamos es que el neonato venga en posición adecuada para que no tenga problemas de distocia una vez que la yegua está en proceso de parto. Oiga, por ejemplo, ¿tiene alguna alimentación especial la yegua cuando está gestante? Normalmente, teniendo un forraje de buena calidad y teniendo los alimentos adecuados, no requieren de ningún suplemento o de ninguna complementación alimenticia. Ya casi hasta el final del parto, en el último tercio, es donde nosotros podemos aumentar un poco la proteína o darle algún otro suplemento para reducir un poco la descompensación por la producción de leche y el desgaste que le va a ocasionar el potro posteriormente. Pero antes, si los alimentos son de buena calidad, no es necesario complementar con el otro. ¿Qué les dan normalmente a los caballos? Normalmente se les da avena, pastos nativos, la alfalfa la usamos solo como un complemento, no les damos alfalfa de cajón y algunos alimentos concentrados. Entonces, ya cuando está preparada para dar a luz, ¿cómo se dan cuenta o hay alguna vigilancia especial o algunos cuidados especiales? Nosotros, como tenemos todo registrado y sabemos el momento en que ocurrió la ovulación, normalmente a partir de la ovulación nosotros contamos 345 más menos 15 días, que es lo que dura el proceso de gestación. Entonces, 15 días antes de la fecha que nosotros programamos como probable, comenzamos a revisar a la yegua, tomamos desde frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias, tomamos otro analito que es el pH de la leche que tiene la secreción, la glándula mamaria. Y de ahí nos vamos dando cuenta si está próxima parto. Una vez que nosotros determinamos que ya todos estos puntos están muy cercanos a lo que nosotros consideramos como fecha o más bien probable parto, entonces nosotros hacemos una vigilancia más estricta por las madrugadas, incluso hasta cada dos horas, para ver que el parto ocurra de forma adecuada. Si usted no tiene esa opción de que pueda tener vigilado el parto de esa forma, solamente hay que tomar en cuenta la fecha probable de parto y estar pendientes a ser cercano a esas fechas para que no haya ningún problema. Simplemente es cuestión de observar a la yegua cuando está ya próxima y nosotros tomar en cuenta esos tiempos para determinar si va a haber algún problema en ese proceso. El problema más común en el caso de las yeguas puede ser alguna retención placentaria. Los casos de distocia son muy bajos, menos del 10% en el caso de yeguas en comparación con otras especies, por ejemplo vacas, los porcentajes de distocia son muy bajos. Incluso también los de retención placentaria, pero sí se pueden llegar a presentar. En estos casos, por ejemplo, si usted ya detectó que la yegua comenzó en el proceso de parto, hay que tener en cuenta que la expulsión del feto no debe durar más allá de 10, 15 minutos. Si dura más de ese tiempo es porque ya tenemos un problema y pues normalmente lo que se hace es llamar al médico veterinario para que pueda ver de qué forma está posicionado el feto y poderlo acomodar y poder extraerlo. Entonces nosotros como dueños de la yegua no podemos hacer nada. Pudiera intentarlo acomodar, pero normalmente cuando hay una distocia, pues son distocias que sí involucran una repulsión del feto y un acomodo de tal vez de algunos miembros ya sean anteriores o posteriores. Y bueno, pues si el dueño no tiene mucha experiencia determinando cuáles son los miembros que están flexionados o en qué posición viene, pudiera tardar más en este proceso de avisarnos. Y pues por lo tanto, pues corre más tiempo que puede ser vital para la cría. Claro, entonces digamos que es muy importante si vemos que se tarda mucho, pues llamar al veterinario, ¿no? Correcto. Y bueno, ya una vez que se expulsó el feto, el neonato en este caso, lo que se hace es tomar el tiempo para la expulsión de la placenta, que normalmente debe ocurrir dentro de las tres primeras horas. Si no ocurre durante ese periodo, igual es una emergencia, ya que si se queda retenida puede provocar infecciones que después pueden desencadenar una laminitis en la yegua. ¿Puede llegar a perder la vida la yegua? Sí, por algún proceso de laminitis, sí. Ya después del parto, lo único que tienen que vigilar es que el potro tome calostro, por lo menos dentro de las ocho horas siguientes posteriores al parto, ya que si el potro no toma este calostro, también puede decaer y morir. Entonces es importante que tome el calostro de la madre. Si no, ¿puede uno ayudarlo o guiarlo? Sí, lo puede uno guiar hacia la glándula mamaria. También hay que determinar si ese potro puede succionar la leche. Si no puede succionar la leche, lo que se hace es intentar ordeñar y ofrecerle con una mamila. Si de plano el potro no tiene ese reflejo de succión, lo que tendríamos que hacer, y es una emergencia veterinaria, es sondear al potro para darle el calostro lo más pronto posible. Bueno, posterior al parto, pues realmente los cuidados que se tienen que tener, pues en cuanto a la yegua, pues sí suplementar o complementar con mayor cantidad de alimentos. Si ofrecemos forraje, avena o pastos, tal vez aumentar un poco en cantidad o ofrecer algún concentrado para que la yegua no se descompense en el proceso de que está ofreciendo lactancia. Entonces, otra de las cosas que nosotros realizamos como médicos veterinarios especialistas en reproducción es hacer el seguimiento para lo que se llama el calor del potro. Entonces, en dado caso de que la yegua sea una yegua de cría y que necesitemos que esa yegua esté produciendo potros una vez por año, se le da el seguimiento para que posterior a los 9 o 10 días de ocurrido del parto, se le vuelva a inseminar. Y de esta forma vuelva a quedar cargada y así parir cada año. Entonces, una yegua puede estar casi todo el tiempo cargada. Sí, dependiendo de igual de cuestiones como la edad, condición corporal, que no se haya desgastado demasiado por el proceso de gestación y parto y que la involución enterina sea adecuada. Si tenemos todos estos factores en buena condición, pues podemos dar una siguiente inseminación. Por ejemplo, ¿puede estar alimentando al potrillo y aparte tener otro en el vientre? Sí. O sea, ¿no es necesario darles algún vitamínico, algún complemento o algo así? No, a menos de que estemos detectando alguna situación que sí esté descompensando demasiado la yegua, pero mientras tenga forrajes de buena calidad, mi opinión es que no deberíamos usar esto. Bueno, entonces, después de eso, hasta el momento del destete del potrillo, ¿cuánto tiempo pasa? Normalmente nosotros destetamos a los seis meses, el destete se hace de forma parcial, lo vamos alejando un poco de la madre. Poco a poco. Exactamente, hasta que ya lo destetamos por completo. Es un proceso bastante fuerte para ambos porque es un vínculo muy fuerte el que ellos tienen. ¿Y alguna otra recomendación que nos quiera dar aquí? Solamente estar pendientes y ante cualquier situación, pues creo que lo mejor sería que tuvieran un diagnóstico adecuado a través de un médico veterinario. Parientes y como pueden ver, también aquí tenemos unos burritos. Algunas cosas que tenemos así puntuales en el caso de las diferencias entre burros y caballos, pues básicamente es que el ciclo estralde en el caso de las burras es un poquito más largo que en las yeguas. Entonces tardan uno o dos días más que en el caso de las yeguas en presentar calores de forma cíclica. Otra situación que tenemos diferente en el caso de burras y yeguas es la longitud de la gestación. En burras es de un año completo, son los 365 días, incluso puede llegar hasta un poquito más, a diferencia de las yeguas que ya comentábamos anteriormente que eran de 345 días aproximadamente. En cuanto al proceso de parto, es básicamente los mismos tiempos, las mismas situaciones que en el caso de la yegua, no hay muchas diferencias en ese lapso. En cuanto a cuidados son los mismos también, hay que aumentar la alimentación ya hacia el final de la gestación, cuidados de medicina preventiva, algunas vacunas, por ejemplo la más importante en la industria de los equinos, pues el tétanos. Y las desparasitaciones que son igual para ambas especies. ¿Por ejemplo estos qué edad tienen? Ese tiene 15 días, una de las finalidades que nosotros tenemos es regresar estos animalitos al campo, y la otra finalidad que tenemos con ellos es que ayudar a que el descenso de población que se ha visto últimamente con ellos se mantenga. Recuperar un poco eso, ¿no? Recuperarlo, sí. Y bueno, pues muy interesante. Bueno, parientes, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. No, gracias. No sé si pueda repetir en dónde estamos o si... Ajá, estamos. ¿Ofrecen ustedes algún servicio externo o solamente es un lugar de investigación? Sí, ofrecemos, no es como nuestro fuerte, al final de cuentas pues es un lugar de enseñanza e investigación, pero sí realizamos algunos servicios externos, puede ser inseminación, seguimiento para monta, transferencia de embriones, colección y evaluación de semen y congelación de semen. ¿Y estamos ubicados en...? En Santillán, Tequisquiapan, Querétaro. Muy cerca de la ciudad de Querétaro, más o menos 45 minutos. Parientes, ustedes no olviden suscribirse al canal, denle like, comenten, compartan y nos vemos en el siguiente video. Miren.